Hola, hola, ¿cómo están? Les damos de nuevo la mejor bienvenida a este espacio que se llama Conectate con Tribuna Vinotinto Este espacio que hacemos para conocer el lado más humano de los jugadores Y periodistas venezolanos que están dejando el nombre de Venezuela por todo lo alto Nuestra bandera por todo lo alto con su trabajo La hemos pasado pero brutal con este proyecto Que hace rato estamos planeando junto a nuestro director Gustavo Medina Nuestro primer invitado fue Renzo Zambrano Después, bueno, los hemos tenido a Carlitos Suárez, a Fernando Petrocelli A Walter Cata Roque, al profesor Kenneth Seremeta Aunque la conexión fue un poquito dificultosa Pero ya estuvimos, el honor de la Kika Moreno La pasamos excelente Y ahí seguimos, sumando invitados y sumando seguidores Y que ustedes se compenetren con este proyecto Porque siempre lo decimos, finalmente es por ustedes y para ustedes Para que todos interactuemos, para que todos conozcamos más a nuestros invitados Y ahí la pasemos bien A ver, gracias por conectarse, les voy dando la bienvenida Les voy dando la bienvenida a Juancho Fotografía Franjolis Borges, gracias por estar acá y por ayudarnos con esto Amir Jalabi98, saludos Diego Castellanos, William, S-PL, Llanero Fitness Mírame esto, buen user, Llanero Fitness Bienvenidos, bienvenidos Esto se llama Conectate con Tribuna Vinotinto Vénganse, entren, que caben 100 Hoy lo vamos a tener a Carlos Tatoselis Carlos, te digo, así como decíamos que Kenneth Seremeta Fue el libertador del fútbol femenino Mira, saludos de Argentina, al abrazo hasta Argentina Por acá saludan desde Brasil, Juancho Fotografía, saludos hasta Brasil También, estamos regados por todas partes del mundo Yo, de pana que me impresiono, siempre me impresiono A ver, ya se conectó, lo voy presentando a él Yo decía que Kenneth Seremeta fue el libertador del fútbol femenino De algún modo, porque fue el tipo que terminó de dar el salto De conseguir el objetivo, los objetivos con el fútbol femenino venezolano Y si hay alguien que fue parte importante, ha sido y es parte importante De ese progreso del fútbol femenino en Venezuela Es Carlos Tatoselis, porque nos ha nutrido muchísimo Nos ha enseñado, ha sido portavoz Y es un chamo que ha estado viajando La vida del futbolista y de los que estamos en el entorno del fútbol no es fácil Viajar todo el tiempo, estar ahí de cerca Es decir, no es nada fácil Y Carlos Tatoselis es un chamo que le dedicó la vida al fútbol Y yo lo admiro muchísimo por eso Y tenemos que agradecerles a todos Por eso lo voy a presentar Ya le mandamos el request A Carlos Tatoselis A ver Carlos, hermano ¿Sodo bien? ¿Qué tal? Saludos para ti Y por supuesto a todas las personas que también Se están conectando y que están pendientes aquí A esta conversación de esta tarde Brother, gracias por regalarnos de tu tiempo Por atender nuestra invitación acá en Conéctate con Tribuna Minotinto A ver, Carlos Son tantas cosas Digo, yo ahorita decía que no es fácil la vida del futbolista Uno lo ve jugando Pero finalmente es su trabajo Como el ingeniero está en la refinería Como el arquitecto está encargado de lo suyo Ser futbolista es un trabajo que no es nada fácil Porque implica viajar Y cuando uno está en el entorno del fútbol Se vive básicamente la misma vida Es decir, los días en casa son contados Los viajes, el trabajo arduo Si bien es cierto, los juegos son los fines de semana Por la semana uno está como un loco trabajando cerca del cuerpo técnico Es una vida dura Y en cuanto al fútbol femenino en Venezuela Yo considero que tú has sido parte de ese progreso Porque has sido portavoz Porque has estado aportando Porque has ayudado a las chamas Es decir, un montón de cosas que tú has hecho por el fútbol femenino en Venezuela Y creo que todos como venezolanos tenemos que agradecerte eso No, yo creo que es al revés Yo creo que es lo que el fútbol femenino me ha podido dar a mí Más de lo que yo le he podido dar al fútbol femenino Me faltarán muchos años como para poder retribuirle un poco Pero sí, la vida del futbolista es algo sumamente complicado Y cuando hablamos del fútbol femenino es aún más complicado Ciertamente cuando hablamos del futbolista El hombre, el masculino El poder adquisitivo que te puede dar el fútbol es muy superior No es secreto para nadie No es algo que se tenga que ocultar O que se tenga que decir por debajito Que aún el fútbol femenino no paga Lo suficiente como para que un atleta pueda vivir de ello Bueno, fíjate las protestas en Europa, en España Por el tema de los padres Sí, claro Con varias venezolanas protagonistas en la protesta, de hecho Pero son cosas que poco a poco han ido cambiando Ya Venezuela empieza a dar pasos hacia adelante Ya empieza a haber un aroma distinto Empieza a haber un progreso Que quizás no ha sido de la noche a la mañana Ha ido poco a poco escalando Y eso hay que entender que va a tomar tiempo Pero ya el simple hecho de ver cómo le ha permitido a muchas jugadoras salir al extranjero Conseguir trabajo estable Y empezar a vivir de esto Ya es un plus Y yo creo que es algo que en unos años se va a consolidar Y que ya vamos a poder decir Sí, efectivamente no es más un hobby Es un trabajo Y así lo van a hacer desde el principio de sus carreras hasta el final Las que tengan más edad Como jugadoras de unos 25 a 30 años No van a gozar de los beneficios por los que lucharon Pero sí le abrieron las puertas a las generaciones más jóvenes Para que en futuro vivan de esto Tu carrera más o menos de cómo llegaste al fútbol femenino Lo que ha sido y lo que es hoy ¿Cómo llegaste tú? A ver, después de la escuela En la escuela nace la pasión del fútbol ¿Cómo fue ese primer contacto? Ese primer beso con el fútbol A ver, te pusiste el anillo del fútbol Y eso es un matrimonio para siempre Bueno, antes que el fútbol Yo diría el deporte femenino en general Porque yo comencé con el baloncesto femenino Mi hermana Karen es la mayor de mis dos hermanas Fue jugadora de la selección nacional de baloncesto Yo crecí yéndola a ver jugar Con la selección de distrito Con la selección del país Viajé con ella por toda Venezuela Para ver los compromisos Y siempre me gustó el tema del deporte femenino Me llamaba mucho la atención Como los hombres de repente llenaban los gimnasios O los estadios Y cuando iba a los partidos de mi hermana Había muy poca gente Y uno decía ¿Por qué si también es una selección nacional? ¿Por qué si es las mejores del país? Y poco a poco me fui interesando Un poquito más en esto, en apoyarlas En buscar que jugadoras como ella No solamente de baloncesto Sino de otras disciplinas También tuvieran la visibilidad Que mi hermana por diferentes razones no tuvo ¿Qué edad tenías en ese momento? Cuando dijiste ¿Sabes qué? Esto me dice apoyo Necesito hacer algo ¿Qué edad tenías? No, no Te estoy hablando de muy muy chiquito O sea, yo vivo los partidos Desde los seis años Lo que pasa es que Ya lo empecé a ver como una posibilidad Para poder cambiar algo Cuando empecé la universidad Estamos hablando de unos 18 años Entonces Cuando empecé la universidad ¿Ya te escuchaste el periodismo de una? ¿Estabas enfocado en eso? De una, de una De hecho Yo empecé a trabajar en Meridiano Televisión En un programa Todavía existe Se llama Entrevistas con el Deporte Hoy entrevistas con Tony Carras Era pasante Él me abrió las puertas Para empezar a trabajar allí con él Y no había empezado la universidad todavía Entonces Poco a poco me fui involucrando en eso Yo crecí siendo fanático Del fútbol venezolano Yo veía mucho los partidos Del Caracas Fútbol Club Entonces Digamos que la pasión siempre estuvo Pero Se me dio la oportunidad un día De ir a ver un partido Del Caracas Femenino Y fue cuando me di cuenta De que eso era lo que yo quería hacer O sea Disfrutaba más los partidos Del fútbol femenino Que los del masculino Eso es lo que Porque traías el tema De lo de tu hermana ¿No? Del apoyo Del fútbol femenino Y todo eso Por supuesto Por supuesto Entonces Digamos que siempre me atrajo Me llamó mucho Y desde pequeño Empecé a decir Ok Ahora que estoy en la universidad Voy a dedicarme A trabajar por el fútbol femenino Mi tesis va a ser Sobre fútbol femenino Y así fue Hasta que un año Se me abrieron las puertas Con la selección nacional Kenneth Seremeta Que tú lo mencionabas hace poco Él me abrió las puertas A un entrenamiento Él me veía siempre En los entrenos Hasta que un día me invitó Y me dijo ¿Por qué no te quedas con nosotros Un par de días? Y resulta que ese par de días Terminó siendo un mes y medio En un módulo en Mérida Entonces Pude viajar con el equipo En 2014 Para la Copa América Y fue cuando realmente Empecé a trabajar de lleno Con la selección Y bueno He pasado por diferentes cargos Comencé simplemente Como un colaborador Después fui el jefe de prensa De la selección Y hoy por hoy Soy el videoanalista Del equipo Entonces se puede decir Que bueno Lo que iba a ser Una invitación De un par de entrenamientos Terminó siendo Estos 6, 7 años Que tengo ya Con la Vinotip Pero fíjate Seguimos Tú estás en Tampa Por cierto ¿No? En Florida Sí Estamos en Florida Actualmente Aprovechando aquí Unos días Qué bueno A ver Tú también Le has dedicado Tu día al fútbol Pero también te gusta Todo este tema De triatlón Y Ironman Y todas estas competencias También le has metido duro Por el pasar de los años A eso ¿No? Sí Yo practico una disciplina Que es el OCR Por sus siglas En inglés Es carreras con obstáculos Y actualmente Estamos a punto De empezar Una nueva temporada De Spartan Race Que es una modalidad De carreras internacionales Que también involucra Mucho obstáculo Mucha preparación Y bueno Justamente estoy aquí Es por eso Porque este domingo Compito un par de veces En febrero Tenemos unas carreras También aquí En Florian Jack Y bueno Hace una semana Empecé a cambiar Mi rutina Porque tengo Nueva entrenadora La actual campeona Mundial Es mi nueva entrenadora Se llama Rea Colos Y por actualidad Por ahí Le mando saludos Eslovena Así que bueno Aproveché unos días libres Que tenemos Sin módulos de preparación Con la selección mayor Para venirme acá A competir Y después regresaré Para reiterarme A la binatina Claro A ver Tato Has trabajado de cerquita Yo creo que en todo el proceso Al menos desde que yo tengo Uso de razón Siempre ha estado Carlos Tatuceli Como referencia En cuanto al periodismo Del fútbol femenino Alguien en estos días Cuando yo conversaba Con Kenneth Me decía No fue que Kenneth Digamos Libertó del fútbol femenino No fue quien lo hizo Es un trabajo Que viene desde hace años Y es cierto Yo creo que de a poco Se fue llevando Pero yo siento Que en el proceso No digo Kenneth Como persona Digo Kenneth Y su entorno Contándote a ti Y a todos los que allí trabajaron Creo que fue en ese proceso Donde las cosas Fueron como más Más en serio Más estrictas Donde yo recuerdo Cuando yo estaba Como gesto de prensa De la Unión Atlético Falcón de segunda división Y por ahí en el 2012 Comenzaron a apretar Las tuercas De que los clubes Tenían que tener Un equipo de fútbol femenino O sea La federación comenzó a exigirlo Entonces Yo siento que fue en el proceso De Kenneth Ser meta Donde realmente Se apretaron las tuercas Para que eso sucediera ¿Fue así? ¿O antes ya se venía Trabajando arduo? Sí se venía trabajando arduo Pero sí Te puedo decir Que Kenneth Quizás te dice eso Por un tema de modestia ¿No? Pero no hay que ocultar Que lo que hizo Kenneth Con el fútbol femenino Fue algo muy valioso Cambió Muchas cosas Con Kenneth Se empezaron a trabajar De forma muy ardua Las selecciones nacionales Es decir Había módulos De mes y medio Normalmente los módulos No pasan de 15 días Y con Kenneth Se trabajaban 3 y 4 semanas Entonces Se vio realmente Que había una posibilidad Amplia o alta De llegar lejos A Kenneth se le dieron Las herramientas Para eso Como te digo Módulos muy largos Que él tuviera Muchas jugadoras A disposición El tiempo necesario Para prepararlo Y consiguieron los resultados Entonces cuando la federación Ve que este hombre Es capaz de liderar un grupo Armó un cuerpo técnico Capaz de liderar un grupo Y consiguen los resultados Las cosas fueron fluyendo Poco a poco Y hoy por hoy Tenemos la federación Que tenemos Y el fútbol femenino Que tenemos Que va ganando cosas importantes Aún con los pies en la tierra Porque falta mucho camino Por recorrer Pero que se han logrado Digamos los primeros pasos Para llegar a la élite Del fútbol mundial Carlos ¿Qué sensación Te generó a ti Ver Seguimos en el proceso De Kenneth Y de más atrás Cómo se fue trabajando duro Sé que al igual que el profe Kenneth Tocó viajar mucho Es decir Uno vea cuánto recorría O el mundo del fútbol Es así Te toca viajar constantemente Y ya en Venezuela Pues con el pasar de los años Cada vez fue más complicado Es decir Un pasaje en avión Era difícil de conseguir Aun con el dinero Viajar en autobús Era tedioso e inseguro Y es un trabajo Que en el fútbol Si no viaja Pues una cosa De la mano con otra Y fue un trabajo arduo ¿Qué sensación Te generó a ti Entregarle tu vida Porque ya en ese momento Se lo habías entregado Saber que desde tus seis años Estás apoyando a tu hermana Y queriendo que Que el deporte femenino Tuviese más apoyo Y que creciera Y ver que la selección femenina Comienza a ganar un sudamericano Que le metimos 7 a 1 en Paraguay En Barquisimeto Que vamos a un mundial Y quedamos cuartos En un mundial ¿Qué sensación Te generó eso a ti Que estás Digamos Desde el principio De esto No bueno Por supuesto No te voy a decir Que por lo menos Lo que viví en Jordania En 2016 Fueron los mejores días De mi vida Porque cuando uno ve Ya materializado El trabajo De tantos años Para eso Que fue lo que vinimos a hacer Que era tratar De llegar lo más lejos Posible en un mundial Fue algo que Que no se puede describir Uno a veces busca La forma de decir ¿Cómo describo yo Lo que estoy viendo? Y de verdad que A veces uno no lo puede No lo puede hacer Simplemente no te salen Las palabras Y uno piensa ya En esas cosas Te salen Pero no lo vas a poder describir No puedo decirlo Porque bueno No, no Sí, sí Muchas lágrimas Muchísimas lágrimas No es muy lloro Aunque digamos Cuando uno ve a un mundial Y ve a tu país Tener posibilidad De por qué no jugar Una final Porque estuvimos ahí Acerca de De lograrlo Las lágrimas Salen solas La persona más fuerte Se quiebra Y de verdad Que es algo espectacular Pero ahora Te deja una responsabilidad Mayor Porque tú dices Ah, no podemos quedarnos En que en 2014 Fuimos cuartos Que en 2016 Fuimos cuartos O que también fuimos A dos mundiales En el mismo año Porque la selección sub-20 Que dirigía José Catoya También llegó al mundial Ese ¿Cómo sostenemos esto ahora? ¿Cómo hacemos para que Eso no haya sido Un evento aislado Sino que lo hagamos Constantemente Y estamos tratando De darle respuestas A esas preguntas Carlos, a ver Tú decías que En la universidad Tu tesis fue sobre El fútbol femenino ¿Cómo fue tu vida De universitario? Es decir ¿Cómo la llevaste De la mano Con el fútbol femenino? Somos chamos también O sea Eres un ser humano Me imagino que te gustó Salir Te gustó también Compartir con la familia Quién se yo Enfocarte en la universidad Y también dedicarle Tu vida al fútbol femenino ¿Cómo dividiste Esas tres partes De Carlos el humano Carlos el estudiante Y Carlos el del fútbol femenino En Venezuela? No era fácil No era fácil Porque me tocó Llegar a la tarde De clases muchas veces Incluso hasta perder Algunas Algunas clases Porque tenía viajes Con la selección O tenía viajes Para ir a ver partidos O filmar a algunas jugadoras Que nos llamaran la atención Para la selección Pero bueno Decir que no hay tiempo Es mentira Siempre hay tiempo Para los estudios Siempre hay tiempo Para entrenar Siempre hay tiempo Para conseguir Y hacer algo Que te gusta Y por suerte Pude digamos Dar la solución a eso Pero sí Era complicado Organizar un horario Uno tenía mucho más tiempo Para hacer otras cosas Que quizás hubiera querido hacer Pero no cambiaría nada Insisto Cuando tenía que echarme Los viajes Lo hacía Trataba de programar Que no tuviese algún examen Importante Que me perdiera O algo por el estilo Pero siempre estuvo El fútbol femenino allí Incluso cuando no podía viajar Por el país Para ver algún partido De la liga nacional Que en ese momento Era la primera división Iba a los partidos De la universidad católica De fútbol femenino Entonces siempre me mantenía allí Pegado al fútbol femenino Independientemente de la categoría Mira ¿Fuiste buen estudiante? Sí, claro Buenísimo Mejor en la universidad Que en el colegio Pero nunca mejor Que mis hermanas En el colegio estaba chavo Sí, sí En el colegio estaba ahí Más o menos Estudiante Pero en la universidad Me enderecé un poquito Lo que pasa es que Yo soy lo de la negra De mi familia Mis dos hermanas Eran unos fenómenos Mejor Pero cuando empecé A estudiar periodismo Que era lo que me gustaba Realmente estudias Algo que te llama la atención Que es lo que te motive Entonces ¿Cómo vas a salir mal? Si eso es algo Que realmente quieres hacer Quizás cuando estés Estudiando un ciclo básico Que tienes materias Que no te llaman mucho La atención Uno no se motiva tanto Pero cuando ya estás En la carrera Y estás en tu mención Y estás en lo que te gusta Pues si te va mal hermano Busque otro lado Sí, sí Mira LVHS8 Dice en la universidad Su propio favorito Era Garrido ¿Cierto? Sí, bueno El pana Vilches Te cuento lo que pasa Con el pana Vilches Cuéntame El señor Luis Vilches Yo fui Digamos que Profesor de él Porque yo también fui Fui preparador En la universidad católica Andrés Bello De periodismo 1 Él era uno de mis estudiantes O sea Tu rol de profesor también De docente Sí, sí, sí De docente Lo que pasa es que Era como un colaborador De la profesora Andrini Triago Que era realmente La que estaba En la cabeza De la materia Y Vilches Siempre Me llamó la atención Porque él quería Trabajar en el fútbol Él siempre Me pareció Una excelente persona Excelente trabajador Escribía muy bien Unos textos Todos poéticos Yo decía Este chamo tiene mucho futuro Y tanto fue la cosa Que 4 o 5 años luego Ahora está trabajando Con nosotros En la Federación Venezolana De fútbol Es parte del equipo De femenino FBF Es decir Del departamento De prensa De las selecciones femeninas Y del fútbol femenino Así que las vueltas Quedan en la vida Y con respecto a Garrido Pasa que Yo justamente Por mi trabajo Con el fútbol femenino Tuve que retirar una materia Y se me hizo complicado No podía hacer todo Y la vi el semestre siguiente Cuando yo estaba Un poquito más libre No teníamos mundial No teníamos sudamericano Hicieron las cosas Y casualmente Me tocó estudiar con él A pesar de que Yo le había dado Unas materias Un par de años antes Me tocó estudiar con él Y bueno Nos las vimos feas En unos trabajos Con un profesor Pero que nos sirve muchísimo Que a la larga Uno le saca mucho aprendizaje A los profesores más difíciles Mira Carlos La presión Que me imagino Debiste sentir Y que capaz Hoy debes sentir todavía En el entorno Del fútbol femenino De la selección Sobre todo Porque Hace rato lo comentaban Y cuando hablé Con el profe También mucha gente comentaba Que la vinotinta femenina Es hecho más que la masculina Que las muchachas Es esto Que las muchachas Es lo otro Y Una vaina que no es fácil De llevar Recibir esos comentarios Ser el puente Digamos Entre la sociedad Porque está pegado A las redes sociales Que parte de tu trabajo Entre el cuerpo técnico Entre las muchachas Y es como lidiar eso Y proyectar después Una buena imagen Y una imagen de conciliación Para que el apoyo siga Y el proyecto siga adelante Rudo, ¿no? Nada fácil A mí honestamente Sí lo he escuchado mucho No te voy a mentir Lo he leído muchísimo Nos lo Nos lo dicen A cada rato Y yo particularmente No estoy tan feliz por eso Obviamente uno Se alegra, ¿no? A uno le gusta Escuchar ese tipo de cosas Porque reconocen El esfuerzo que están haciendo El equipo entero Como tú decías Desde la mejor jugadora Hasta el utilero Y la persona que colabora Y no está lleno con la selección Pero En cierta forma El mensaje no me gusta un poco Porque crea cierta división Como si no fuéramos los mismos Como si la selección masculina Femenina Fueran dos selecciones aparte Y sigue siendo lo mismo Sigue siendo Venezuela Entonces Pareciera incluso que son ahora Como que ellos están ligando Que la selección venezolana Masculina No le fuera tan bien Como la femenina Para poder decir esto Y yo preferiría Que fuera al revés Yo preferiría Que las dos selecciones Pudiéramos llegar al mundial Que las dos selecciones Pudiéramos conseguir los objetivos Y que pudiéramos llegar lejos Quien llegue primero Realmente no me quita el sueño No me quita el sueño A mi lo que me quita el sueño Es que el equipo Con el que estoy trabajando Llegue Eso es lo que quiero Ahora Si la selección masculina Lo hace primero No hay problema Pero si nosotros lo hacemos Estoy feliz Sabes que yo creo que pasa Incluso por un tema De deporte Porque yo recuerdo Por ejemplo Cuando la selección de baloncesto También un montón de críticas Cuando quedamos campeones Del preolímpico Aquella victoria histórica Ante Canadá Y después ante Argentina Para ser campeones del preolímpico Fuimos a las olimpiadas Y todo lo demás Y entonces también surgían Esos comentarios De bueno Que el de baloncesto Si lo hizo Y no le dieron nada Y el fútbol esto Pero que te pasa O sea Campeones del preolímpico Somos Venezuela al final Y yo decía Pero porque esto Y en el fútbol femenino Es muy cierto Es como que fuesen dos Dos cosas totalmente distintas Y primero Somos el mismo país Son selecciones En nuestro país Y es hasta la misma disciplina Y es cierto Que se dividió mucho Como hiciste tu Para lidiar con eso Para siempre transmitir Un mensaje positivo Porque me imagino Un cuerpo técnico molesto Me imagino Unas jugadoras molestas Cuando eso sucedía Cuando la gente Comentarios buenos Comentarios malos ¿Cómo lo lidiaste? Nadia nunca se molestó Porque como te digo Es un halago Que le están haciendo El fútbol femenino Entonces por ahí Uno no va a recibir Con mala gana un halago Pero las jugadoras Están conscientes De que algunas cosas Puede que sean Otras puede que no Pero ellas no olvidan Y hay algo que ellas No han dejado de pensar Y es que hace unos años Cuando recién Estábamos llegando De las copas mundiales De Jordani De Papua Nueva Guinea Se generó Todo un movimiento De los padrinos Los famosos padrinos Y era que los jugadores De la selección masculina Apadrinaban a dos Tres jugadores De la selección Y le daban Algunas cosas Que ellas necesitaban Herramientas de trabajo Un zapato Una franela Unas medias Y ellas Son agradecidas Con eso Entonces Quizás fue algo Que ocurrió poco Muchos dirán Oye pero ¿Por qué no se mantuvo eso? En algunos casos Se mantuvo En otros no No importa El hecho es que Hubo cierto apoyo Hubo cierta cercanía Entonces Imagínate que Los jugadores De la selección masculina Algunos en secreto Porque muchos No lo quisieron Hacer público Ayudan a las femeninas Y después las femeninas Estén por ahí Diciendo No que nosotros Somos mejores Que el masculino No Entonces Ellas lo tienen Bastante claro No lo olvidan Y por eso Quizás no lo andan Publicando constantemente Pero el agradecimiento Para la binotinta masculina También está allí ¿No? Sí De algún modo Sí Lo que pasa es que Bueno Siento que hoy Lamentablemente Yo lo hablaba Con Walter Del Walter Rock Incluso con Carlitos Suárez En su momento En conéctete Contribuyendo a la binotinta Que parece que Hoy hablar de la binotinta Es meter un montón De temas extradeportivos Entonces se pierde La esencia del deporte ¿No? Y se pierde la esencia Del proyecto deportivo O sea Entonces comienzas A mejorar Política con interés Con un montón de cosas Y entonces el tema No te lleva a nada Es lo más triste de todo Que la conversación Te lleva a nada No terminamos hablando de nada Es una conversación Completamente desvirtuada Sí Se pierde muchísimo A ver Abraham Bajo L Pes Dice Pregunta controversial ¿Por qué controversial? Vale Estamos relajados Estamos tranquilos Para una jugadora En Venezuela Sub-15 Sub-19 Sería mejor ir A profesional en Venezuela O jugar en la NCAA O en la NAIA A buen nivel En Estados Unidos Uf Uf Bueno Primero no lo veo Como una pregunta controversial Me parece que es una pregunta Perfectamente válida Todo Todo normal Yo soy muy partidario De que la educación Se tiene que mantener Hasta cierta edad De tu carrera No me gusta el hecho De que una jugadora Abandone Los estudios Antes de Pensar siquiera En graduarse De bachiller O pensar siquiera En por qué no Estudiar una carrera universitaria Más allá de que ya tenga definido Que voy a ir del fútbol Porque soy buenísimo Y sé que lo voy a lograr Perfecto Ya cada quien toma su decisión Pero yo creo que Si tienes la posibilidad En NCAA De estudiar Sacar una carrera profesional Pues mejor ¿Por qué? Porque la carrera del futbolista es corta No nos pegamos a mentiras ¿No? La carrera del futbolista Es muy corta Porque ya a los 32 33 años No estás al mismo ritmo Que los jóvenes Es más difícil Seguir equipo No te van a pagar igual O si llega alguna lesión Que ni yo lo quiera Pero es algo que sucede Es una realidad Entonces ¿De qué vas a vivir? Vas a llegar hasta los 70 años Habiendo tenido 30, 40 años Sin hacer nada Si tienes una carrera universitaria Saliste del fútbol Puedes dedicarte a lo que estudiaste Entonces yo particularmente Pero el crecimiento personal también Porque tú cuando eres estudiante Creces mucho como persona Claro Sí, sí Muchísimo Y de verdad que uno nota Cuando una persona es estudiada Y cuando no No porque sea mejor o peor Eso no es lo que quiero decir Pero sí Sí lo nota Y en el ambiente profesional Pues es mucho más fácil Conseguir un empleo Cuando tienes cierto Background académico Que cuando no te has preparado Para eso Y te toca vivir ese mundo Es bastante difícil Entonces para el que hizo la pregunta Mi respuesta Preferiría un millón de veces Que cumpla sus procesos de formación Que cumpla sus procesos deportivos Y que cuando llegue el momento Del salto profesional ¿Por qué crees? A ver, ahora que hablamos de eso Está buenísima la pregunta Y en serio no tiene nada de controversia Está buenísima Me encantó La hizo Abraham Está buenísima el abrazo Y pueden seguir preguntando Se pueden seguir juntando ¿Por qué crees que este mito? Por así llamarlo Se sigue cumpliendo Con el pasar de los años De que jugador o jugadora Que se dedica al deporte Pone los estudios a un lado Y es cierto lo que tú dices Es mejor así Y un perfecto ejemplo Hoy es Daina Castellanos Por ejemplo Exactamente Que es de las mejores jugadoras Que tenemos en Venezuela Por no decir la mejor Y acaba de terminar su estudio Y va a terminar su contrato Ahora con la universidad Ahora sí se va al fútbol profesional Con una carrera en el bolsillo Sabes que aprendí a estudiar Tengo un título Es uno de los ejemplos ¿Por qué crees que Y es a nivel mundial Ojo Que esto sigue pasando De que se dedican al deporte Y dejan los estudios a un lado? Yo creo que pasa Es porque cuando dices Me voy a dedicar de lleno al fútbol Piensan que Dedicarme de lleno al fútbol Significa dedicarle todo el día Las 24 horas Y no es así Porque yo Trabajando con el Caracas Fútbol Club Masculino Vi casos de jugadores Que salían del entrenamiento En la mañana A ir a la universidad a estudiar Entonces Sí hay tiempo No es como lo pintan De que pasas todo el día Entrenando Terminaste en la mañana Y te fuiste al gimnasio Te desgastas Si no se forman atletas A más Claro Claro Por supuesto Entonces Sí hay tiempo Yo creo que pasa más Por un tema de flojera De pensar en el hecho De que Oye Pero cuando termine de entrenar Yo quería ir a descansar un rato La idiosincrasia Pero Pero sí hay tiempo O sea Sí hay tiempo Y creo yo que Es el deber ser Por eso a mí Algo que no me gusta De la cultura venezolana Pero sí me gusta De la cultura americana Es ese hecho De que Te ofrecen la posibilidad De que el deporte universitario Sea de nivel Y que tú puedas saltar Del deporte universitario Al profesional Por un draft Entonces eso motiva Al jugador a mantenerse En la academia O motiva al jugador A mantenerse Sí, no, no Eso está clarísimo En Sudamérica Creo que crecemos Con eso Con ¿Sabes qué? Te olvides de la universidad Y es entrenar Y es buscar un representante Y muchas veces El jugador sale abajo Entonces le toca viajar Y pasar trabajo Y todo un lío Y a través de eso Es que vas escalando Si uno se va Al continente europeo Creo que no es Tan tan forzado así No es tan tajante así De acá en Estados Unidos Pasamos por un tema De primero comienzas Con una beca universitaria Vas creciendo Después con un draft Y después del draft Pasas al profesional Son sistemas Súper distintos Por lo menos O sea Tú mencionas a Deina Castellanos Deina Castellanos Bajó el rendimiento Por haber estudiado Dejó de hacer goles Por haber estudiado No Te va rompiendo Hasta el último día Claro, vale Lástima que Que se fue De la forma en la que se fue A todos nos hubiera encantado Que se graduara Siendo campeona nuevamente Bicampeona de la edad Pero consiguió un título Y no todas las personas Pueden decir eso Y fue goleadora De su universidad Y fue goleadora del país Y estuvo en el equipo ideal Y estudió Entonces, ¿qué pasa? El día que Deina termine su carrera La vas a ver En un programa de televisión La vas a ver Narrando partidos La vas a ver Como embajadora de FIFA Tiene las puertas abiertas Porque estudió para eso Se preparó Entonces, creo yo que Ese tiene que ser El modelo a seguir Para las jugadoras venezolanas Ese tiene que ser El rumbo que tienen que buscar Insisto Mantenerse en la academia Lo más que puedan Y no dejar de lado el fútbol Porque no significa Darle prioridad O otra Sino Saber lidiar con ambas Para que realmente En el futuro Se pueda hacer exitoso Sí, es como A ver Es mantener el objetivo Pero hacerlo de una manera Distinta a la que tal vez Nos vendieron Que fue esa Tirarlo todo a un lado Y lo estoy No importa si quieres ser atleta Es como Seguir el objetivo Pero de un modo distinto Romper ese mito Que nos vendieron A ver Los voy saludando Pérez Néstor 425 Abraham dice Gracias No, gracias a ti Estuvo buenísima la pregunta Fabián Rosales 12 Estudiantes Campeón absoluto Juntos por la tercera Fútbol venezolano El de siempre A ver Ahí está Gustavo Nuestra directora Crack Carlitos Dice Gustavito Medina En punto fijo A ver Otra pregunta Abraham Que están buenas ¿Cómo ustedes hacen El seguimiento De jugadores juveniles Que están en otros países? Particularmente Con los Development Academy Que están en Estados Unidos Bueno Para que tengan una idea Si revisa Cómo han sido Las selecciones Desde 2013 Si no me equivoco Siempre hemos tenido Por lo menos Una jugadora De padres venezolanos Y que no nacieron En Venezuela Comenzamos con Paulina Speckmayer También a Mariana Speckmayer Que estuvo en la Sub-20 Del Mundial de Papua Nueva Guinea Bárbara Olivieri Que estuvo el año pasado En el Sudamericano Sub-17 de Argentina Este año Sonia O'Neill Con la selección mayor O sea Siempre hemos tenido eso Porque no nos Desvinculamos de eso Es difícil Porque muchas veces Hay jugadoras Que no sabemos Que son de padres venezolanos Porque uno puede hacer Un paneo Revisar las páginas web De los equipos Revisar los roster Investigar un poquito Y uno ve Y en la banderita Que tiene al lado De su nombre Dice Americana Es difícil Pero a veces Uno empieza Con el networking Que tiene Con las redes Con los contactos Empieza a investigar Y poco a poco Vas determinando Que esta jugadora Tiene un bicolo con Venezuela Ella nació en Venezuela Y se fue a Estados Unidos A temprana edad O esta estuvo En la liga venezolana Durante tanto tiempo Y ahora se fue Entonces siempre Estamos pendientes de eso Tenemos Rangioli Que por lo menos Tú mencionaste hace poco Que se había conectado Ella está muy atenta Siempre a la actualidad De las BNX Ella nos manda reportes Semanales Con la actividad De muchas de ellas Y nosotros Como te digo Siempre estamos pendientes A ver qué jugadora Podemos traer Sin dejar bastante claro Que para nosotros Es importante el vínculo O sea No sirve simplemente Una jugadora Que haya nacido De padres venezolanos Y ya Sino que realmente Le interese vestir los colores Que entienda La magnitud De lo que eso representa Y que lo vea Como algo De una responsabilidad mayor Porque está representando Un país Que sienta la camiseta Y que la vaya a sudar Claro Por supuesto Y por eso Los casos que hemos tenido Hasta ahora Todo ha sido espectacular Porque muchas Se han realmente Identificado con eso Y el caso de Sonia No escapa de esta realidad Sonia lo dijo Incluso me llamó muchísimo La atención En entrevistas Que leí de ella Después del módulo Que decía Que con la vino tinto Volvió a disfrutar El fútbol Que vio en la selección Otras cosas Y yo decía Este tipo de cosas Son justamente Los comentarios Que a mí me gusta leer Son el tipo de casos Que a mí me gusta ver Cómo se inspira Un atleta Vistiendo la vino tinto Me imagino ella lo sintió Por ese calor venezolano Ese calor latino El grupo tan unido Me imagino que ahí lo sintió Y lo vivió diferente A como ella Posiblemente lo había vivido En otros clubes En Europa Y en Canadá No, y que ella también diría Mira, yo soy la Entre comillas nueva Si yo estoy aquí Quiere decir que hubo una jugadora Que antes estaba Y no vino Yo agarré un puesto por allí Y capaz no me van a recibir Y fíjate Fue todo lo contrario Las muchachas echaban broma con ella La saludaban Hizo muy buena relación Con varias atletas Con Claudia Rodríguez Con la misma Álvaro Olivia y con Michelle Romero Entonces Es agradable, ¿no? Ver ese tipo de cosas Y ella dirá Mira, si así me recibieron Con mi primer módulo Yo creo que Que me puede ir bastante bien Con este grupo Ahora en adelante Y yo pienso que Que va a ser así Claro Carlos, a ver ¿Cómo pasas de De trabajar Dijiste que comenzaste Con Con Tony Carras Con Tony de entrevistas Y estabas enfocado Más en la parte Del periodismo ¿Cómo fue esa transición Donde después te conviertes En analista En bioanalista De la selección ¿Cómo fue esa transición Para ti? ¿Cómo se te fue dando Esa oportunidad? ¿Y cómo dijiste Esto es lo que me gusta? ¿Sabes qué? Bien, voy a esto también No fue fácil No fue fácil Porque primero En el fútbol femenino No existía la prensa Cuando tú hablabas De las selecciones femeninas Las fotos que salían Cuando yo quería saber Algo de fútbol femenino Yo me iba a tu cuenta Y yo no sabía Que otra fuente buscar O sea, te lo juro No lo digo Porque estás acá Pero cuando yo iba A hacer programa de radio Y necesitaba Voy a ver La cuenta de la selección Y la cuenta de tanto Y yo me preguntaba ¿Y a dónde más reviso? Claro Sí, no, no De verdad De verdad era muy difícil Y pasa que Cuando fuimos al mundial De 2016 En ese momento Yo todavía hacía Prensa FIFA exige Que para el mundial Vaya un team Media officer Que es el jefe de prensa Entonces la profesión Me inscribió a mí Como el jefe de prensa Me tocó hacerle dualidad Sin embargo Para ese mundial Ya yo también Estaba haciendo Labores de video Entonces yo hice Un scouting de los rivales Analicé jugadora Por jugadora Las atletas A las que íbamos a enfrentar De todos los equipos Tanto de Alemania ¿Cómo fue el análisis? ¿Tú te sentaste Buscaste el equipo? Ah, ¿ahí? Sí, busqué los torneos Sub-17 y Sub-16 Porque en Europa Se juegan también Años pares Sí De los equipos Contra los que íbamos a jugar En este caso Era Alemania Que era el primer partido Y jugadora por jugadora Vas picando las imágenes Vas segmentando Cada una de sus cualidades Vas sacando estadísticas Y todo eso Lo entregas al entrenador Ese trabajo Me suena a trasnocho A meses Sí, horrible A hojas A un montón de cosas No, es que No te lo puedes ni imaginar Me aprendí en memoria Todas esas jugadoras Y me llama mucho la atención Verlas hoy Destacar en el fútbol de élite Porque tú dices Yo hace tres años Estaba pendiente de estas chamas Para un torneo juvenil Y míralas ahora Donde han llegado Pero entonces me tocó Hacer la dualidad Y pasa que después de 2016 Justamente cuando llegamos De ese mundial Que nos fue bastante bien Todas las cosas se dieron José Catoya Hoy jefe técnico De selecciones nacionales femeninas Y Emanuel Gnosep Quien en ese momento Irige la selección sub-15 Nos dan esa ventana Y nos dicen Miren Vamos a crear un departamento De prensa Pero vamos a hacerlo De esta forma Video y prensa No podemos justificar Actualmente dos grupos Porque la realidad Del femenino y el masculino Son muy diferentes No puedes tener las mismas Veinte personas En el cuerpo técnico Entonces la persona Que hacía prensa Tenía que colaborar En el ámbito de video Tenía que grabar Los entrenamientos Si había partidos Filmarlos Si el cuerpo técnico Pedía algo en particular Picarlo y entregarlo No era un video No era un videoanálisis Como tal Pero era el inicio De un trabajo de video Apoyado en prensa Se empezó a hacer De esa forma Y bueno Dos años después Uno se dio cuenta De que era muy difícil Realmente hacer las dos Las dos cosas Y decidimos separarlo un poco Pero ahora sí Se abre la ventana De que mira Ahora sí Tienes que encargarte De lleno en video De delegar prensa Para que lo haga otra persona Y por eso es que Hoy tenemos allí Tremendo grupo de trabajo En prensa Con Luis Vilches Que estuvo aquí En la transmisión Con Fran Yoli Borges Con Giovanna Rojas Con Albert Nava Omar Ramírez Rodríguez Por Rijo Entonces Ha sido un muy buen Grupo de trabajo Y ahora tenemos Gente encargada de video Que es lo que estoy haciendo yo Y gente encargada de prensa Digamos que se logró El objetivo Que era que Dentro del cuerpo técnico De la selección Tuviéramos esas dos Dos cargos importantes Sabes que yo siento Que hoy No se toma tan en cuenta Es decir El común Y bueno Esto que está pues De parte de De Venezuela Porque esto lo hacemos Por Venezuela Por los venezolanos Por Venezuela Como país Como selección Se olvida de eso Yo siento que hoy El aspecto tecnológico Las herramientas tecnológicas Son básicas En el fútbol O sea Son tan importantes Y no me refiero Al mejor software Posiblemente Ni al mejor video Pero es que Ver los partidos Ver la transmisión Ver una repetición Ayuda tanto Al cuerpo técnico Y después ese mensaje Va transmitido a los jugadores Que es súper importante Y por eso En este caso Tu trabajo Me parece tan clave Porque hoy Todo está basado Yo me pregunto ¿Qué sería de Pelé Con la ayuda De la tecnología O de Maradona Con la ayuda De la tecnología Como si la ha tenido Cristiano y Messi Por ejemplo O sea Es una cosa Que hoy es tan básica En el fútbol Y que casi no se habla De eso Y creo que es una herramienta Básica hoy En un cuerpo técnico Sí Sí, para nosotros Elemental De hecho Tratamos de utilizar La mayor cantidad De herramientas A disposición No tenemos Las mismas Que pueda tener Un equipo profesional Masculino Eso es claro Pero tenemos Herramientas A disposición Manejamos los GPS Manejamos el drone Manejamos las cámaras Filmadoras Tenemos Realmente lo necesario Como para hacer Un buen trabajo De estudio tecnológico Y creo que eso yo Tiene que ser básico Para los equipos No solo para las Selecciones nacionales Sino para los clubes Porque realmente Marca diferencia Es impresionante Cuando uno puede Tener ese tipo De herramientas Sin ir muy lejos Te permite sacar Estadísticas como esta Cuando empezamos El proceso Contra Paraguay Que fue hace un par De semanas O hace un mes Más o menos Que jugamos contra Paraguay En el estreno Del Centro Nacional De Alto Renato Yacuy Gracias al video Pudimos sacar Las estadísticas De cuántos pases vimos Cuántos intentos Cuántos lanzamientos Los recorridos Las progresistas Y los pases fueron Por ponerte el ejemplo Más básico Que te puedo decir Vimos 150 pases Bueno Pases correctos Y después contra la Roma En Italia Dimos 400 pases correctos Entonces Ese tipo de estadísticas Ese tipo de cosas No las puede sacarse En las herramientas de video Claro Y es válido Porque te permite ver Que si se está cambiando La biología Que si se está cambiando Un poco El sistema Y que las cosas Están dando resultados Es que el jugador Está haciendo Me imagino Lo que el cuerpo técnico Le pide Sí Por supuesto Por supuesto Y además de que Cuando uno ve el partido Seas técnico Seas hinchas Seas periodista Cuando uno ve un partido En caliente Se lleva una idea Pero resulta que Cuando ves el video En fin Lo analizas De forma más tranquila Te vas a dar cuenta De cosas que no notaste antes Porque cuando estás viendo Un partido Te enfocas en el balón En quién carga la pelota En dónde está la jugada Y a veces no notas El movimiento de la línea Sí Qué jugador desdobló Qué jugador se mantuvo En la posición En el relevo Y veas todo desde arriba Y veas todo el funcionamiento Exactamente Exactamente Ves el partido Con otros ojos Y te da mucho más tiempo Para hacer un análisis mejor Carlos ¿Qué tal el nuevo centro De alto rendimiento Ahí en Yaracuyo? Estuviste ahí Una experiencia bien fina Los resultados además Fueron positivos Para la selección ¿Qué tal está? ¿Cómo fue su experiencia De haber estado ahí Nuevo cuerpo técnico Con las jugadoras Instalaciones nuevas ¿Cómo lo viste? Aún está en construcción Es decir Aún le falta mucho Por corregir Pero el simple hecho De que ya Se haya habilitado Un centro nacional De alto rendimiento Exclusivo para el fútbol femenino Es posiblemente El mayor logro En nuestra historia Más incluso Que ir a un mundial Más incluso Que ganar un sudamericano Es que a través de eso Se va un sudamericano Y un mundial Creo que Es cuestión de formación Es mucho más allá Mucho mejor Porque eso Te va a permitir Que todas las selecciones Puedan entrenar allí Cuando quieran Es decir No tenemos que hacer cola Porque está la selección De fútbol playa O la de fútbol sala O la sub 15 masculina En el cenar de Margarita Sino que Ah ¿Quieres entrenar? Tienes el cenar de Yaracuy Ah ¿Que queremos organizar Un torneo profesional Y hay que hacer Una final absoluta? Tienes el cenar de Yaracuy Ah ¿Que podemos Tenemos a estas chamas Que queremos ponerlas A entrenar diariamente? Porque quizás Vienen de bajos recursos Tienes el cenar de Yaracuy Entonces Es algo que Va a dar resultados Y un progreso Del fútbol En unos años No lo vamos a ver Ahorita en 2 o 3 años Sino quizás un poco más adelante Pero insisto Para mi Es el mayor logro Que hemos alcanzado Y es algo inédito Porque como realizan Los demás países Ningún país Va a conseguir Un centro nacional De alto rendimiento Exclusivo De fútbol femenino No lo vas a encontrar En ningún lado Y el hecho De que Venezuela Ha sido pionero en eso Para mi Es algo de orgullo Es algo tremendo Y solamente Espero que lo terminen Para celebrarlo Con todas las de la ley Porque hoy por hoy Está activa La parte operativa Es decir La cancha Las oficinas La grada Un comedor Aún falta El hotel Que es lo que Complementa Ya para las concentraciones Pero insisto Ya el hecho De que esté operativo Es un sueño En chorralidad Sabes que Yo siempre pongo Como ejemplo El tema de Alemania El Mundial de Alemania 2006 Para ellos Fue un fracaso Porque fueron sede No quedan campeones No conseguían los resultados Y fue un golpe duro Porque todo el Recuerdo el gobierno Y las empresas Apuntaron a eso Y no cedió Y lo que sucedió Fue que después De ese golpe duro Alemania invirtió Muchísimo en la liga Que era cualquier cosa Invirtieron en la liga Invirtieron en la selección Se invirtió muchísimo dinero Y después se vio en el mundial En el 2014 Entonces yo siento Que en Venezuela Es lo mismo En cuanto al tubo femenino Es decir Lo que tú decías Hoy no lo vamos a ver O sea No fue que creaste un centro Total de alto rendimiento Y en dos años Las temas van a tener Un rendimiento increíble Pero con el pasar De los años Y con la preparación Y con este avance Y con este otro Y poco a poco Pues vamos a ver Los resultados Es una cuestión De 6, 8, 10, 12 años Lo que tú quieras Pero sí Es seguro Que si vas construyendo En el camino Se le van a ver los frutos Y algo importantísimo Que todos debemos entender Sobre todo en Venezuela Que somos tan resultadistas Y que somos tan Si hoy ganamos Entonces Bebemos todos Y hay cohetes Y mañana perdemos Y entonces Nos derrumbamos Y comenzamos a hablar de todo No somos muy resultadistas Y hay que cambiar eso Un poquito A ver Diferencia Dice Abran Otra vez Está bien metido Abran Gracias por estar con nosotros Diferencia entre La jugadora venezolana Y las de Estados Unidos En términos de formación A alto nivel Comparando clubes Y development academies Yo no estoy tan metido En el tema como Tato Pero es que la diferencia Es abismal Sí Sí Grotesca Grotesca Porque En el fútbol académico En Estados Unidos Primero tienes un millón de ligas En donde tú quieras Hay una liga Hermano Escúchame esto Acá se come muchísimo mejor Que Venezuela Comenzando por ahí El agua con la que te vayas Que te tomas es diferente O sea Comenzando por ahí Allá te empiezan a Hacer scouting Desde muy temprano Sin ir muy lejos Bárbara Olivieri Otra vez te pongo Este mismo ejemplo con ella Quien recientemente Estuvo con nosotros En el módulo de la mayor En Roma Fue su primera experiencia Con la vinotinta Ella recién se está graduando Del colegio Y se está graduando Del colegio Antes de su promoción Porque ya la había Precisado una universidad Importante Texas A&M Y le habían dicho Mira Tú vas a venir a jugar Con nosotros Te vamos a ofrecer Para que estés con nosotros Y estudies con nosotros Con tu beca académica Pero necesito que te gradúes Antes para que te puedas Incorporar temprano al equipo Para que hagas la pretemporada Para que llegues a tono Es decir Ya las universidades Te empiezan a ver Desde que estás chiquitico Y ya tú empiezas A prepararte pensando Ven yo voy a estudiar Voy a ser profesional Voy a llegar lejos Voy a estar en esta academia Y eso es algo que en Venezuela No vas a tener Sino que digamos Que estás A la buena de Dios Por ponerlo de una forma Es que lo decimos ahorita Los procesos de formación Son muy diferentes No solo en Venezuela Creo que en Sudamérica Es muy difícil Que una universidad Te agarre Por un proceso de scouting Y te mejore las condiciones Y te lleve En Sudamérica Se trata totalmente diferente Acá Por otro lado En Sudamérica Solamente se juega Sub-15 Sub-17 Sub-20 Mayor Y la sub-15 femenina No hace torneo Es decir Tú empiezas a competir Desde sub-17 Mientras que en Estados Unidos Empiezas a competir Desde sub-10 O sea Tienes 10 años Y ya estás haciendo torneo En ese momento No son competitivos Son torneos más de recreación Pero existen Entonces cuando llega El momento ya De representar al país En busca de un mundial Que pasa a ser Desde la selección Sub-17 Ya estas muchachas Tienen 4, 6, 5 años Preparándose para ello Y eso es algo que quizás Nosotros no hemos tenido Y pasa factura Porque cuando Una jugadora venezolana Va a un Sudamericano Sub-17 Y nunca ha enfrentado A un país Solamente ha jugado Contra clubes Pero nunca ha enfrentado A la camiseta argentina La de Colombia Eso pega Eso pesa Pasa factura Por más buena que sea Los nervios Merman Y eso sucedió Actualmente en un módulo Que hubo en Argentina Con la sub-17 Eso no es fácil Entonces cuando eres De otro tipo de latitudes Y ya te preparaste Para eso Con tiempo Llegas a la competición Oficial Con muchísimo mejor rodaje Total De hecho Es que son un montón De cosas Dice Vive Mestura Por cierto Le mando un beso Inmenso El tema De las condiciones Yo digo Es que no hay que saber Mucho Solamente tener Cuatro lados de frente Yo digo Acá en Estados Unidos Imagínate una persona Que no sé Que se gane Que no gane Mucho dinero al mes Que vivan Arrasca No importa Pero va a comer bien ¿No? Entonces yo llevo eso A la situación De un atleta En formación Y acá come bien Se baña con agua Que sabes que no te va a generar No sé Alergia El agua que te tomas Es limpia Son cosas De seres humanos Que primero Tienes que estar Bien nutrido Tienes que andar tú bien Para después poder rendir Como atleta Y pasa por un montón De cosas también En Venezuela Recuerdo que Desde la mano El proceso De que en el serie El profe Quien le pidió ayuda Para recuerdo Si mal no recuerdo Con Gabriela García Que por favor La ayudaran con su hogar Que hay jugadores Que tenían problemas De desnutrición Y eso generó Un montón de problemas Porque bueno Supongo fue mal visto Por la federación Bueno qué sé yo Pero de ser así De verdad Que entiendo que es verdad Y en caso de que fuera verdad Porque es algo básico Para que un atleta Puede desarrollarse Sí El tema de la alimentación Y de los productos básicos Es algo que no ocultamos ¿No? Si pasa factura Y por supuesto Que hay países Que quizás tienen mejor Presente Mejor situación Que nosotros Y eso a un atleta Le es difícil ¿No? Cuando sacas A una jugadora De Guadualito De la zona más humilde Que puedas encontrar No puedes pretender Que llegue al módulo Con los niveles básicos Que estás esperando ¿No? Entonces por eso Una selección siempre Recibe muy buena alimentación Por eso una selección Se come bastante Y se les cuida Pero es cosa Que quizás en sus casas No van a tener lo mismo Pero ya eso depende Evidentemente De la familia Y la situación actual De cada jugadora Pero sí Cuando estás En un país privilegiado O ese tipo de cosas No pasan factura O quizás no es la prioridad Para el cuerpo técnico De esos países Porque ya están tranquilos ¿No? Y a veces nosotros Contamos historias De jugadoras nuestras Y de sus orígenes Y no lo pueden creer ¿No? Sin ir muy lejos Yo en estos días Estuve conversando Con la profe Formella Conti Que es nuestra nueva Entrenadora De origen italiano Y con la selección nacional Absoluta Y yo le contaba El caso de Daniuska Rodríguez Y yo le decía Profe Yo hace unos años Viajé a la casa de Daniuska Donde ella creció Y era una casa De 7 por 5 Donde vivían 8 personas 4 camas pegadas Y esa era toda la casa Y me decía No te lo puedo creer Y yo Sí, es así Y tenemos jugadoras Como ella Y otras Que han salido De los peores orígenes Que uno puede imaginar La casa de Yerleana Moreno En Guadualito Se inunda todos los años Y a veces tienen que subir La lavadora Y las cosas Para que no se dañen Entonces Son futbolistas Que han tenido Que demostrar resiliencia Desde el ámbito Más corto de su vida Y hoy por hoy Son lo que son Por esa determinación De voy a llegar lejos Y lo han logrado Entonces Por eso Esas historias Llaman mucho la atención Y uno siempre quiere Lo mejor para ellas Porque realmente Sabe de dónde vienen Y sabe hasta dónde Pueden llegar Sí Hablando de eso ¿Qué tal tu experiencia Con Sembrando Fútbol? Sembrando Fútbol Consiste en un proceso De scouting De ver, ¿no? El talento Del fútbol femenino En Venezuela ¿Cuántos años Estás haciendo esto Que es tan importante Un proceso de scouting En un país Que requiere De estructura E infraestructura Futbolística Y ustedes están ahí Trabajo arduo Haciendo ese Sembrando Fútbol Por toda Venezuela Estuviste en Punto Fijo De hecho En mi tierra En el que considero Mi estadio Porque en este día Casi lloro Porque recordé Que estuvimos ahí Junto a presidente Claudio Martínez El día que llegó la grama Al estadio Pedro Conde Y hay tantas alegrías Después y todo lo demás Y estuviste ahí Precisamente Con el Sembrando Fútbol Y es un proyecto Que va a nivel nacional ¿Qué tal eso? ¿Cómo te ha ido? Para mí Sembrando Fútbol Fue algo que Teníamos que haber hecho Mucho antes Fue una idea Que surgió en el seno Del cuerpo técnico De la selección Dijimos Miren Así como hemos conseguido Jugadoras De zonas rurales O quizás muy alejadas A las capitales De los estados Que es donde realmente La gente se suele quedar Uno dice No, que a Carabó Vas a Valencia Ah, y el resto de Carabó No, que voy a Caracas Y vas a Caracas, Caracas Pero de repente En los alrededores También hay atletas importantes Que nos visitan Entonces dijimos Vamos a darle Por lo menos Dos, tres días A cada estado Hacemos captaciones De talento Si conseguimos jugadoras Perfecto Las traemos Si no conseguimos No importa Dejaste algo Dejaste algo allí Motivaste Las jugadoras vieron Que el cuerpo técnico De la selección Somos personas de carne y hueso Que no es algo Que está completamente alejado Sino que puedes llegar Y nos propusimos esa meta ¿No? De recorrer todo el país Sin que nos faltara Ningún estado Y hasta ahora Estamos encaminados a eso ¿No? Tú decías Visitamos Falcón este año También visitamos Zulia Visitamos Lara Previamente Yo vi en red social Y decía Wow Por como está el país Que es inevitable Tocar el tema Y yo me imaginaba Ustedes viajando A ver Nadando En contra de la corriente Y te tengo que decir Porque una cosa Es imposible ocultar En contra de un montón De cosas Por la situación Y ustedes están ahí Haciendo un trabajo Tan arduo Y tan importante Como lo hizo el profe Kenneth Cheremet En su momento Y ahí están ustedes Posiblemente Hoy es un momento Más complicado Pero manteniendo Y como tú decías Generando un compromiso Porque una vez que tú mejoras Generas el compromiso Ok, mejoré Y ahora Tengo que seguir mejorando Tengo que ver arriba Es un trabajo Súper arduo Te alejas de tu casa Te alejas de un montón de cosas Ver realidades Me imagino que De algún modo Te afectó también Decir como Wow Es la experiencia Como la que tú comentabas Ahora De ver jugadoras Que viven en situaciones Tan complejas Y dicen ¿Sabes qué? Igual voy a ser jugadora Igual estoy encaminado Y ya hoy son profesionales Sí Por supuesto En casos Historias como esa A veces uno Llega y dice No, me rompe el corazón Sí, te rompe el corazón Pero cuando te das cuenta Tú también le puedes dar Una mano a Chama O de repente La llevaste un culo Y la reventó Y ahora Puedes ver los beneficios Que vas a disfrutar por eso Entonces Sembrando fútbol Para mí Es lo máximo Es lo mejor Que hemos podido haber hecho Dentro del cuerpo técnico Porque realmente Se han visto los resultados Rápidos Sin irte muy lejos Fuimos a Del Tamacuro Cosa que jamás pensábamos Que íbamos a llegar hasta allá Hasta Tucupita Y un día nos dicen Mira, aquí nos van a Fútbol Campo Voy a ir a Fútbol Sala Y a veces A los entrenamientos Van 7, 8 chambas Y después Al día siguiente Te llama el entrenador Y te dice Mira, ustedes vinieron Y al siguiente entrenamiento Vinieron 25 Muchas gracias O sea, ese tipo de cosas Nos llena Y nos dicen Mira, se logró O por lo menos de Miranda Visitamos Charayave Se vino Un grupo importante De jugadoras Y resulta que Después de que Salimos Con Sembrando fútbol Surgió un equipo Y compitieron En el torneo de evolución O sea Realmente Ves los resultados rápido Y como te digo La prioridad No es única Y exclusivamente Sacar jugadoras Para la selección Cosa que sí es importante Para nosotros Sino dejar algo Sembrado allí Para que en unos años Podamos decir Mira A raíz de nuestra visita Se consiguió esto Esto y esto Y poco a poco Vamos a ir mejorando Y creo yo que Sembrando fútbol Tiene mucho para ofrecer Y ojalá podamos terminar El año que viene Con los tres estados Que nos faltan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!